¿En qué sectores se hicieron recortes? En relación con el actualizado agosto del 2019, un 425, tiene algunas connotaciones que lo hacen único precisamente en el tema de metodología y en el cumplimiento de la 9635. Y sobre esto hay que hacer el señalamiento que existe un porcentaje alarmante en todo el presupuesto nacional. Y no está solamente referido al tema de la amortización, que anda en un 19%, sino el crecimiento del porcentaje de intereses en un 18%. Así como el cumplimiento de mucha normativa constitucional y legal en el tema de destinos propiamente del presupuesto nacional. Entonces, partiendo de ese análisis, es que la Comisión de Asuntos Hacendarios analiza este presupuesto de manera integral con el fin de darle cumplimiento precisamente a los requerimientos que establece el gobierno bajo la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo. Lo que debo señalar, el mismo se mantiene con una pobre vinculación en muchas de las carteras que están presupuestadas. ¿En relación a recortes en el tema de cultura y asignaciones? ¿Cuáles? Hay que partir del hecho que la capitalización que se había generado por parte del Ministerio de Hacienda para la partida del FES, que andaba en 70 mil millones de colones, fue revertida en 35 mil millones por una moción precisamente de la fracción oficialista, lo cual realmente acarrea una poca maniobra o acción por parte del Ejecutivo para el crecimiento de gasto corriente para el presupuesto 2020, que se reduce aproximadamente a unos 20 mil millones. Hay que recordar que este presupuesto nacional obedece necesariamente el cumplimiento de la regla fiscal y del capítulo 3º de la 9635, que es la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, lo cual lo hace exactamente que tenga una serie de disposiciones legales de cumplimiento dentro de ese bloque. ¿Cuál es la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas?